Chico, le entreguemos un premio a los mamelucos. No, no, ¿cómo que los mamelucos? Carmela, los melocos, que es un grupo de gaditanos que suena estupendamente. Ah, bueno, chica, eso es. Por cierto, Carmela, que yo la verdad que no entiendo, no entiendo que hacías allí, porque yo sé que a ti no te gusta mucho estar en ese tipo de actos tan protocolarios. Pues, Luisa, te equivocas como siempre. Yo estoy encantada de que me llamen y de ir a la radio, a la televisión, y a cualquier otro medio de locomoción, ¿eh? Y hacerlo siempre como una representante que yo sé ir de la cultura. Cultura con Q mayúscula. Mira, Carmela, ¿y tú tienes algo que ver con la música? Porque es que si no, no se entiende que hacías allí. Luisa, lo que no se entiende es como alguien como tú puede caminar en dos patas. Ya empieza. De verdad, es que yo a veces te miro y pienso que eres el resbalón perdido en la cadena alimenticia. Ya empieza, ya empieza. Sí, sí, sí. ¿No, chica? Es que, mira, hablar contigo es como predicar en el mar muerto, ¿eh? Pero déjame que te diga que ha puesto un teléfono de atención al ignorante. Vale, chica, un 9-0-6. Son tres números. 9-0-6. Vale. Tú, cualquier duda que tengas de algo, tú dejas una mamada ahí que ese teléfono comunica las 24 horas a la semana de lunes a febrero a lo largo de todo el año. Y esto es algo que yo hago sin ningún ánimo de lucro. Esto lo hago yo por amor a un arte, ¿eh? Y deberías coger, deberías coger ejemplo de mí y de mis apellidos, ¿eh? Que a base de jincar los codos contra las mesas ha llegado a penetrar... ¿Dónde? ...en el interior... ¿De qué? ...del Conejo Canario de Investigaciones Centríficas. Vamos a ver. Vamos a ver si nos aclaramos. No me cambie de tema. ¿Tú tienes o no tienes nada que ver con el mundo de la música? Pues sí, chica, porque es que resulta que mi empresa, Cultural Business Association... No, y volviste a caer, se dedica, entre otras cosas, a representar músicos. Y debía de ser algo más, Louise, agárrate bien los machos. Ricky. Estamos zebrelando nuestro 50 centenario. ¿Te das cuenta? ¡80 años ya! ¡80 años, Louise! Claro, ahora entiendo la dinámica de la empresa. Claro, ustedes representan al artista, luego los lanzan... No, 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 no. Se lanzan ellos. Nosotros los representamos y nada más. Y a cambio, pues, un 20%. ¿Un 20%? O sea, ¿se llevan un 20% por no hacer nada? No, no, no me has entendido. El 20% es para ellos. ¡Nosotros nos quedamos el resto! ¡Ah, ahora entiendo! ¡Cultural Business! ¡A su senso! Bueno, vamos a ver, ¿y a qué artista representa tu empresa? Pues mira, ahora estamos llevando, por ejemplo, a Chupito. No sé si te suena. ¿Chupito? No me suena, fíjate que no, Carmela. Pues hemos lanzado un disco suyo. No me digas. Sí, lo lanzamos por la ventana y todavía no ha vuelto. Y luego le organizamos un concierto. ¿Sí? Chupito en concierto. ¡Ah! Quisimos hacer algo barato, sin enchufes, incluso sin músicos. ¿Y el público respondió? Sí. Respondió que no iba a venir. Bueno, a ver, ¿y qué tipo de música hace Chupito? Para que nosotros nos enteremos un poco. Pues mire, chicas, los críticos lo han comparado, por ejemplo, con Alejandro Sanz. Ya, no me digas. Ajá. ¿Crijeron que comparado con Alejandro Sanz? ¿Sí? Chupito era una mierda. Vaya, pues yo no sabía que tu empresa se dedicaba a todas estas cosas, Carmela. Me tiene de verdad. Sí, y además editamos libros. ¿También? Acabamos de editar un libro del poeta Gracia Lorca, que no sé si te suena. No, me suena mucho ahora. ¿Qué sí, Eloisa? Ese que escribió aquello, lo del pene de plata fina, ¿eh? Ah, pues lo hemos editado en edición bislingue. ¿Sí? En Peninsular, tal y como hablaba ese hombre, y en Canario, concretamente. Chacha, pero qué interesante, Carmela. Sabía que te iba a encantar, Eloisa. Es más, como lo sabía, me ha traído un ejemplar esta noche para hacer una demostración aquí. Chacha, pero esta noche, reconozco que esta noche me tiene sorprendida. Me compraste, Carmela. Esto, esto es así, Eloisa. Nosotros hemos cogido la versión original del autor y luego la introducimos al Canario. Ah, o sea que yo voy a leer el poema, tal y como lo escribió el poeta, ¿eh? En Peninsular, y tú vas a traducirlo al Canario. Exactamente. Ah, está bien. Pues mira, el poema, a ver, se titula... Si ya no he de ver tu rostro... Si no te voy a ver más del hocico... Apártate de mí, doncella. Que te aguita de bella. Bueno, pues vamos a empezar con el poema. Tú te asomaste al balcón. Tú te alongaste. Y vi tus labios, carnosos. Y te vi, bemuda. Llamar a alguien. ¡Eh! Te miré discretamente. Estuve colisneando. Y te vi como una estatua erguida, imponente. Y te vi como un espicho. Latigona, pirga, nua, paja larga. ¡Eh! 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 Tu cuerpo recién levantado, aún sin asear. ¡Calla! ¡Fuerte es de honda! ¡Eh! Y el aire, y el aire me trajo otro olor más íntimo. ¡Fah! Tu esencia más recóndita. ¡Foscoño! Tu aroma más salvaje. ¡Foscoño, vaya mierda! Y me enamoré de ti Y me encoñé contigo Pero entonces para mi sorpresa ¡Cacha! Salió ese hombre torpe e inexperto ¡Un canchanchan! Y me robó tu presencia ¡Y te metió para adentro! ¡Oh! Estoy realmente atónito Yo me quedo, mamá Desmotivado ¡Mamado! Y si ya no he de ver tu rostro Si no te voy a ver más, el hocico ¡Apártate de mi doncella! ¡Cacha! ¡A ti te llevo ya! ¡Apártate de mi doncella! Es precioso lo dimos Qué noche, muchacho Qué noche, qué noche Es preciosa Carmen, de verdad que me tienes impresionada Y más que te voy a impresionar Porque yo no voy a ir de este escenario así de esta madera ¿Y qué vas a hacer ahora? Eloisa, resulta que antes de irme Yo quiero aconejarte a ti y a todos los ignorantones que haya Que pongan una Carmela en su vida Ay, eso es muy importante, hay que poner una Carmela en la vida de cada uno Y lo quiero hacer además cantando, chica Sí, y yo te acompaño Venga, a ver si aciertas Hazle los micrófonos ¿Qué pasa, chico? Solo una Carmela en tu vida Solo una Carmela en tu vida Vengan los ignorantones Los que son como en Orisa Yo les digo que hay señores Vengan todos tense prisa Por una Carmela en tu vida Por una Carmela en tu vida Yo soy muy afortunada Porque tengo a Carmelita Y aunque no tuviera nada Sé que tengo aquí a una amiga Por una Carmela en tu vida 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 Ahora sí, ahora sí que me voy a ir tranquilita para allá ¿En serio? Sí, pero no sin arte ¿Qué? ¿El qué? Yo estoy y estaré siempre a tu deposición Cuando te apetezca Adiós Buenas noches Buenas noches